Bueno, acá estamos ahora en un receso en judo, comenzamos las clases nuevamente en marzo y en este receso Simón Garay fue seleccionado por la selección cordial de judo para ir a un campo de entrenamiento en Alta Gracia durante cuatro días donde van a estar los profes de Buenos Aires, de la selección nacional y bueno, va a ser bastante duro y bastante fructífero para él en lo que es el deporte porque va a quedar rankeado y posiblemente seleccionado para la selección, para la redundancia nacional infantil de judo después de esto son cuatro al año, son cuatro al año, va a finalizar en el CENAR en Buenos Aires y bueno, es una preparación bastante exigente, mucho tiempo, mucha dedicación bueno, nuestro entrenador Juan Carlos Hurtado no va a estar presente sino que va con una escuela de Córdoba Capital que es mal donado, muy conocido en lo que es el ambiente de judo así que bueno, nosotros estamos muy orgullosos por los logros de Simón los resultados obtenidos en el año y creo que en Maken es nuestro ejemplo para todos los chicos porque él, la verdad que deja todo, es tan chiquito y deja todo en el judo, tiempo, dedicación, viajes, todo lo que es económico y bueno, la verdad que vale la pena Ani, bueno, ¿cuándo sería que viaja Simón? El 20 de febrero, por ahí, ¿cuándo es? 12 de 16 de febrero Bueno, ahí él te va a informar mejor, pero la verdad que es una experiencia única él yendo a estos campos, va a quedar seleccionado también para sudamericanos y panamericanos de judo sub 13 y sub 15, nada más Digo, qué interesante lo que vos resaltabas por una cuestión, no solamente por la edad sino también de que desde Córdoba hayan mirado a este deporte que por ahí no es tan difundido en la localidad o a nivel nacional y que Maken tenga un representante Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, muy contentos y venimos con un año lleno de logros finalizando, que te había comentado, los premios Fundemur Ternado Enzo Maestri, yo y Simón, el ganador fue Simón para nosotros es un logro, pero que nos pone muy, muy felices y bueno, ahora este año en marzo arrancamos con muchos más chicos agradeciendo siempre a todos los que confían en nosotros para recordar que, bueno, nuestra escuela es una escuela que está en la Federación Cordobesa de Judo y en la Federación Cordobesa de Jiu Jitsu y nuestro entrenador, Carlos Hurtado, es miembro de las federaciones entonces estamos avalados y bueno, tenemos una entrada quizás una puerta más abierta para poder asistir ¿Dónde va a trabajar este año aquí en Maquena, Anabel? nos mudamos ya, la semana que viene vamos a estar pasando la dirección de nuestra nueva sede, digamos, nuestro nuevo dollo y bueno, Simón en algunas clases ya va a tener que quedar a cargo él para, bueno, como profe, digamos así que te dejo a Simón que él te va a contar mejor bueno, felicitaciones Simón, la verdad que terminaste un año bárbaro y comenzás otro mejor Sí, la verdad que sí y ahora estoy realmente contento por todo lo que me pasó y bueno ¿Tienes referencia de la escuela? ¿Cómo van a ser los entrenamientos cuando estés en Alta Gracia? No, de eso ni idea pero ahora yo voy confiado de que, no sé, de que me va bien y que por lo menos yo creo que con los chicos quiero llevar bien ahora O sea, has trabajado bien, tenés conocimiento del deporte y bueno, esto significa que si te han llamado es que han visto tu actividad y tu performance durante todo el año anterior ¿Sí? Sí, para mí algo, eso que me llamen para allá es algo muy importante para mí para mí significa mucho Claro, porque te abre una puerta, como decía Dani, también para poder estar, por qué no, en Buenos Aires Sí, también Bueno, como decíamos la otra vez, ¿qué le decís a los chicos? aquellos que por ahí no hacen ninguna actividad deportiva a esta hora No, de que, por ejemplo, a mí busquen lo que les gusta porque a mí, por ejemplo, yo empecé fútbol y varios deportes y recién ahora encontré judo que para mí es lo más, el deporte que me apasiona a mí Claro, es tu pasión hoy día Sí 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 Sí